¡Muy buenas! Bienvenidos, esta vez os presento a KalePentaKill. Empezamos por los gritos de guerra. Voces en castellano. Un ladrón, un asesino y un guardia corrupto pasan por mi espada. ¡Fin! El mal solo le teme al fuego. Y a los yordels, porque ¿qué diantres son? Un ladrón, un asesino y un guardia corrupto caminan hacia mi espada. ¡Fin! La maldad solo le teme al fuego. Y a los yordels, porque ¿qué son esas cosas? Ríndete ante la luz y perdonaré tu alma. ¿Esperando el juicio final? Voces en inglés. A thief, a murderer, and a corrupt guard all walk into my sword. ¡The end! Evil fears only fire. And yordels, because what even are they? Surrender to the light, and I will spare your soul. El baile. Los auto-attacks. Las habilidades. Mientras el mal creer, yo también lo haré. Los injustos arderán. Contemplad la llama justicia. La Q. La W. La E. Y la R El Recall o la Recuperación El Reino Celestial aguarda Saludo a los Caídos El Reino Celestial aguarda Y la muerte No pueden acabar con la justicia La luz se renueva No pueden acabar con la justicia Este último partado es una opinión puramente personal Y no debe ser relevante hacia vuestra opinión O vuestra futura compra Y esta es una de las pocas skins Que cumple con Lo mínimo que esperaría de algo de Pentakill Cambia un montón al personaje Desde luego está muy chulo En cuanto a habilidades, en cuanto a aspecto No sé, si queréis pilaros alguna skin De Pentakill Esta es la vuestra El Recall o la Roche